...grande, con todo el varón. Pues ese es el que lo dije yo. Y yo no lo voy a hacer mentira, porque adelanté en Dios, lo dije yo. Yo me duele mi corazón a mí, porque ahora, cuando ya está grande, por ejemplo, el hermano de usted, mi hermano, un lado. Pero ¿quién lo hizo grande con eso? A ustedes. A ustedes, aquel tiempo, cuando está chiquito, da un suberanicio. Mira, miren si la cosa, es el cobre. Oye, es cierto, cuando la vi estaba chiquitito. Ustedes, ustedes lo quieren. De verdad, también no te cuento, no te cuento eso. Yo no me da vergüenza, porque aquí está el hombre, ahora aquí está. Aquí está. Hicimos atol. Su atol, así es el toque. Manojo de canela. Atol, Samuel. Y ahora la hoja. El marido de él. Solamente. Como el día. Bueno, sigamos, porque todavía nos falta. Así que, muchas gracias a este niño. No sé el nombre de este niño. Samuelito. Ah, Samuel. Samuelito. Uy, es un profeta de Dios. Pobrecita. El profeta de Dios. Samuel, Samuel, Samuel. Pobrecita. Dios, que lo bendiga, ese criaturo. Para mí, sí. Gracias con él. Porque, ¿por qué? Que lo sacó su grana y me vino a dejar a mí. No me conozca, y ni yo tampoco, yo no lo conozco. Pero gracias con él, que Dios, que lo bendiga, que Dios, que rama más bendición encima de él, que siga adelante ese criaturo. Así que, gracias a él, pues, tenemos 770 quetzales para lo mismo, para la casa. Y también, quiero darle las gracias acá a nuestra hermana Maricel, porque ella también mandó, bueno, teníamos un poquito de confusión con eso, mi amor. Ustedes habían dicho que eran 8000 quetzales para la casa, pero, está platicando con ella. Dijo que, ¿cuántos iba a descontar? 100 dólares. Vale, si iban a descontar 100 dólares para otra cosa que se va a hacer. Entonces, estamos hablando que es un promedio de 7000. 300, porque son 1000 dólares para la construcción de volantes. ¿Cuántos serían total entonces? Para acá, disponible. Solo 1000 dólares. ¿Cuántos, cuántos, 1000 dólares es el envío? No. ¿Fueron en total? ¿Ya hay que total? Bueno, cuando ella hizo el envío, fueron un total de... Ella había puesto 100 más. 120 más. ¿No tienes ahí la calculadora? Bien. No está mal. Vamos a dejar esto bien claro de una vez, porque... Si no, a mí se me va a olvidar. A Mari también se le va a olvidar. Y lo que queremos es que las cuentas sean bien claras y darle gracias. De verdad, mano Maricel, de todo corazón se lo digo. Cuando Mari me dijo, te cuento que mana Maricel mandó una ayuda. No tenés la foto del envío, de la cantidad. Muchas gracias a la hermana Maricel y al Samuelito. Así es. Entonces, yo le digo, mire, créame que yo le dije a Mari, ay Dios, Mari, qué alegría. Levanté mis manos y dije, señor, gracias por esta gran ayuda que le mandaron a doña Goyita. Y como ya tenemos dinero para seguir, dije yo, pues, inmediatamente hice lo siguiente. Llamé para la tienda de materiales y allá se alcanza a ver el bloque. Vinieron 450 bloques más y vinieron también 150 Vs. Ah, esto no, lo voy a enfocarlo, oye, para que las personas miren que esto es real. Y ahí está el bloque que se compró, las U, para poder continuar. También, no recuerdo si vienen 20 bolsas de cemento que están allá guardadas en la casa de doña Goyita. Se compró hierro, se compró alambre, clavos. Y de tal manera que ahora, pues, tenemos para continuar. Y de hecho, ahí tenemos ya los albañiles trabajando nuevamente. Así que muchas gracias, hermana Maricel. Ah, también quiero agradecerle, hermana Maricel, por mi camisa. ¿Y tu camisa? Sí, viene una cajita muy linda y me decía, Mari, mira, esto es para ti. 8657. Entonces le dije, inmediatamente yo me la pongo. Igual a mil. Bueno. También esa, Grecia. ¿De los 775? Ya dijo que los mil, por mi cuenta de mil. ¿Mil quetzales? No, mil, mil, mil dólares que hicieron la cuenta. Ahí hace la cuenta, vamos a... 7500. 7500. ¿7500 son para eso? Ajá. Vale. Oiga, pues, la noticia es que tenemos 7500 para esto que ya usted está viendo. Por eso que se pudo comprar material, gracias a la ayuda de ella, gracias a la familia López Green y gracias al niño Samuelito. Dios, que lo diga. Tenemos para... Yo pienso que con eso vamos a cuadrar todo lo que es el cajón de la casa y luego ya vamos a pensar en la lámina, en la costanera. Hombre, doña Gojito, usted pura patrona va a vivir en esa gran casa. ¿En serio? Sí, es que mire qué bendición. Para todo ano para siempre, va a ir a quemar un poco porque no hay carabón. Adelante, doña Marta, mucho gusto. Tiempo, yo. Ah, siempre. Seguimos adelante. ¿Te haces un mandado? Sí, ahí. Sí, nada más. Con cuidado. Gracias, don Pablo. Entonces acá estamos presentándoles esto y aquí tenemos el patojo más platicador del mundo. Ay, me dejó de ir platicando. Dice que nos tiene una gran charla para hoy. Cuéntale a las personas cómo estás. Sí, bien. ¿Seguro? ¿No estás mal? No. Ah, ¿seguro? La miradita que te ha. La miradita que te ha. ¿Tienes alguna tu patojo no por ahí? Sí. Ah, porque está tu abuelita. Te da miedo decirlo. Yo te vi allá en el cruce el otro día. Ramiro. Ya, ya está guardada su patojo. Ah. Ah, su bicicleta. Porque va a ir a dejar leña así. Y gracias. Su carro es ella. Que Dios te lo bendiga. Y aquí tenemos la novela también súper platicadora. Ay, es lo que te eres. Bueno, ¿qué opinan? Si vamos a ir ahí adentro. Vamos a ir a ver. Yo creo que te vas a retroceso porque se mira oscuro. Sí. Vamos, vamos allá para Ñagoyita. Vamos a ir a ver. Ahí cómo están los albañiles. Acá mi amor. Sí, sí. No puedo poner ahí. Bueno. En serio, Ñagoyita. Yo estoy asustadísimo de ver. Están chulas acá. Sí, miren, dice que sea Dios. Miren. Miren, ¿y usted qué? Lo vieron en su puesto. Por su hijo. Sí, Dios. Están bonitas su casa. Sáhná. 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 Aquí es donde dice que emparejo a Ñagoyita. Vaya, Ñagoyita. Miren, ¿cómo está? Y de aquí comenzamos nuevamente hacia arriba. Con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Esperando en Dios darle fin a este proyecto. Yo quisiera, David, si te pudieras subir allá en un andamito, vas arriba, para que se mire de allá arriba bien, bien, cómo va todo por acá. Vamos a entrevistar aquí al ayudante. Don Chico, muy buenos días. Bien, Pablo. ¿Cómo amaneció? Contento, feliz. Se nota, hoy sí. Lo felicito. Sí, contento, feliz. Hoy sí. Sí, por un día que me pasó. Sí, usted. Sí, yo creo que él hizo mi casita. Ya estamos, lo sentimos mucho, va, por lo que pasó. Dios, no te digo, no digas mentir con todos mis hermanos, vamos tan triste. Porque yo digo, eh, se estorbió toda la casa, me dijo. Y mirá lo que pasó, me dijo. Pero como estaba lejos, no pudimos ir. Sí. Sí, mis dos, mis hermanas, lo sentimos tanto a él. ¿Se acuerda que él llegó y le dijo, Don Chico, mire aquí, Pablo mandó los bombillos y todo? Sí, contento, hasta habló en el video, eh. Cosa que él casi no hablaba en los videos, ¿no? Ah, sí, es cierto. Se nos hizo raro eso. Sí, pero mire, pues, un gran amigo. Palabra que sí, un amigo. Y créanme que a mí, yo lo sentí mucho. Qué tristeza. Sí. Pobrecito. Y todos mis hermanos, no lo puedo creer. Y estaba aquí, estaba aquí cuando él habitara. A mí don Misa me contó. Sí. Él me fue a visitar. Como yo estaba en Yepo, ahí, me vine a las 3 de la mañana, como así le dije a Don Amar, y que me iba a venir temprano. A esperar que él llegara. Ajá, a las 6, ya estaba yo aquí. No se enojó que no llegó nadie. ¿Cómo no me llegó? A veces cualquiera dice, no, y me hicieron madrugar. No, como pensar que para mí no hay pena. Sí, porque como usted no sabía lo que había pasado. No, sí, que verdad, no sabía. ¿Y hasta qué hora usted se enteró por qué él ya me hizo? Hasta cuando llegó Don Misa, ya había lavado mi chamarra, mi ropa, todo. ¿Cómo un solito ya estaba? Sí. ¿Qué le dijo? Me fue a avisar. Don Misa y un Pilar. Pablo, no puedo creer, de verdad, ayer se mató una moto. Pobre, lo sentimos mucho, le dije yo. Sí, Don Pablo. Si usted viera que, mire, pues ahorita se quedó parado otra vez allá lo de electricidad, porque este muchacho pues es electricista también, pero vamos a ver si agarramos un par de días para ir a hacer ese trabajo. O ver si estaba platicando con el gato, el otro muchacho que nos ha hecho los trabajos también. Y aquel está triste también, me dice, no puede ser lo que le pasó a mi compañero. Menino. Pero está bien feliz, o se lo regaló pues mi nena. Así lo hacía. Así lo hacía jugando con ella. Le regaló pisto. Así la hacía. Así jugando. Posa rara, ¿por qué nunca hacía así? Sí, pues increíble eso, Don Pablo. Y él fue el que le hizo su casa. Sí, todo eso. Fuso todo, pues. le cuento que hermana maricel le gusta su casa dice ay don pablo yo cada vez que miro la casa de don chico estoy enamorado de esa casa qué bonita quedará así que mano maricel gracias por sus halagos y pues así está la cosa él ya está descansando de nosotros seguimos bailando